muy buenas noches bienvenidos a una edición más de sport and golf la siento algo que no me acuerdo ahora mismo ya son tantas que se me ha olvidado esto en un programa especial de sport and golf y con un equipo especial porque voy a presentar al que están más lejos más lejos carlos vélez desde el world championships en méxico o sea el campeonato del mundo de méxico verdad exactamente digámoslo en español que nos va más fácil eso amigos de ciudad de méxico descubriendo para coaching golf el méxico championship que se está realizando en el df de ciudad de méxico muy bien y nada más y nada menos que el de siempre el habitual nos ha faltado octavio chicho morales qué tal está don chicho hola qué tal muy buenas noches buenas tardes buenas tardes a méxico que ahora mismo pues tiene que ser la 1 y 20 de la tarde y disfrutando carlos la verdad estamos disfrutando todos qué suerte estar ahí disfrutando de ese campeonato del mundo en méxico donde ahora mismo lo puedes verificar lo puedes confirmar está encabezando ese liderato john rank ha empezado muy fuerte cómo se ve yo en rango cuéntanos porque va a ser tu programa hoy si esto programa carlos bueno como ustedes saben es un torneo que tiene los mejores 65 jugadores de diferentes giras de la pg de europa en tour del asia en tour de japón y están los mejores ranqueados 45 de los 50 mejores ranqueados están jugando aquí 10 ganadores de medios bueno tenemos a tremendos jugadores aquí en méxico y latinoamérica beneficiándose de este torneo yo estaba mandando el swing de práctico de arce de jon rán que me lo has mandado tú me ha tenido muchísimo éxito y viralidad y va en primeras posiciones efectivamente a ver si acaba así bueno ahora mismo está jon rán y sergio garcía o sea campillo está cabrera bello jugando también también y españa tiene bueno un buen team aquí jugando exacto ahora mismo fíjate que va en lo que es la ha cambiado el liderato antes estaba jon rán pero ahora está el chris pashley británico con con menos tres papeles se ha vuelto bueno está jugando correcto están los tres españoles muy juntos rafa cabrera jon rán y sergio garcía que hay que recordar que van que rafa ha salido por lo yo uno jon rán ha salido por lo yo diez en esos cruces los primeros días y bueno vamos a ver que se terciano porque está comenzando apenas está comenzando está comenzando pero y jon rán hizo muy buen papel el año pasado tuvo un buen torneo y ahí empezó a verse en la calidad de jon en el primer torneo que importante que jugó sergio garcía después ganaba el máster después de estar aquí rafa cabrera también hizo un papelón el año el año pasado quién va a ganar el torneo no lo podemos evitar yo quiero saber que aquí cualquiera puede ganar aquí cualquiera puede ganar pero en la sala de prensa se hacen apuestas quién es el personal me gusta dustin para repetir y bueno dustin johnson vale y buba que no le hizo mal en su último torneo que también un jugador exactamente baba watson para todos de lo que sí bueno carlos cuéntanos cómo es el ambiente estás en la sala de prensa y y bueno un poco lo que es el hospital y qué es lo que no vemos desde el otro lado qué es lo que tú vas a hacer nuestros ojos realmente pero qué es lo que no vemos ahora mismo cuéntanos como ustedes se imaginan esto es un torneo de alto nivel con mucha seguridad de que montamos al bus para venir acá es una revisión que ni que fuera para cuando una suiza un avión poco nos faltan para pedirnos que nos quitamos la ropa para que no revisar a la policía también acá muy bien organizado toda la información como siempre lo hace el pietro mucho bastante público y lo que se ha notado que acá en méxico todavía es algo elitista el asunto del gol pero esperemos que poco a poco vaya cambiando esa mentalidad y quizá más público los boletos no son baratos estaba calculando yo así más o menos los cuatro días puede salir como por 400 dólares no hay cualquiera que puede pagar eso la calidad de los jugadores no vale porque cuánto cuesta ir a eeuu un torneo en eeuu o sea solamente la vista vale 160 dólares en ese caso así que vale la pena venir a ver todo claro es que vamos estamos hablando que si hay mucho público ahí vamos a ver son el primer día también en el jueves en un día laboral vamos a ver qué sucede el chavo y el domingo porque bueno son 400 euros los cuatro días pero puede reducirse esos 400 dólares perdón en esos dos días para que luego se vea gente pues acompañando a estos 65 en espada nunca mejor dicho del golf mundial con 10 millones largos en premios no 10 millones de dólares si 10 millones y el que menos gana que no te casualmente lo tuiteé es que 50 mil dólares todos cobran no hay corte no hay corte claro exactamente exactamente el público puede venir cualquier día y va a ver a jugar a todos los jugadores ajá y bueno carlos otra pregunta dentro de me imagino que llegaste en estos días previos hay apuestas se ha hecho apuestas entre los medios de prensa a quien puede ser jugador crucial en estos cuatro días se ha podido adaptar al campo etcétera no 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 he visto esto acá todo mundo en su en su faena pienso que aquí la altura también puede influir mucho en los resultados fuera del tiempo porque esto es solamente el caminar ya queda agitado por la altura del mismo mes estamos aquí a 2500 metros resistencia gana claro eso lo estábamos comentando el año pasado ya un par de años también en el no me acuerdo bueno fue en para cuatro antes de que llegara el torneo a méxico porque recuerda que el año pasado hace dos años de ese torneo no estaba si mal no recuerdo exactamente entonces desde el año pasado este es el segundo año y el año pasado lo comentamos aquí y el anterior cuando vimos que en par cuatro fue hoy aquí un buen pegador como bueno rafa cabrera de jones o se puede salir y pegar unas bolas muy buenas muy fuertes vale por lógicamente el añadido de la altura oye tenemos que dejar el tema aquí porque vamos muy justos de tiempo porque si no no me da tiempo a editarlo muy deprisa para tenerlo subido y recordar centro y 21 si necesita una propiedad en cualquier parte de españa en cualquier parte del mundo centro y 21 antilla les va a salir le está saliendo les está saliendo el teléfono y se pueden poner en contacto con ellos no es el world championship pero es un magnífico campo del centro de españa cabanillas gol 18 hoyos 18 retos 18 experiencias volvemos en nada en dos minutos chao 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 escuchas coaching golf rato desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es cabanillas golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de españa a 25 minutos de madrid los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los nueve siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte centuri 21 antilla creamos hogares escuchas coaching golf radio dos minutos magníficos consejos y ya estamos aquí bueno les ha dado tiempo a decirme que me estoy poniendo cachetón pero esto es algo que le tengo reservado a carlos para otro momento como venganza de esto yo quiero hacerte trabajar no me estás opacando te estás llevando toda la pantalla quiero hacerte trabajar todos los días te apetece programas todos los días os apetece programas todos los días pequeñitos bueno sí se puede hacer porque no hacemos una cobertura de a para méxico no en méxico championship claro carlos está ahí es el que va a hacer la cobertura tú y yo vamos de comparsas estoy aquí por supuesto me contactan y lo graban vale exacto ya ha anunciado que vamos a tener programas todos los días chicho espera un momento vamos a tener programas todos los días y el tema va a ser bueno grabarlo cuando termine carlos o en los horarios que le vengan mejor para poder aprovechar todo el día además desde hoy ya me está mandando vídeos constantemente los estamos programando y lanzando verdad carlos estoy mandando vídeos a través de todas las cuentas y redes sociales y también fotos así que nos van a poder seguir en directo tienes que mandar también el resultado para pin 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 retuitear lo y tener a toda la gente informada te parece los resultados los estoy subiendo bueno lo voy a dirigir a usted para que lo tenga ya y lo pueda mandar por sus redes vale whatsapp lo que me viene mejor es whatsapp para descargar y mandar y lanzar por las redes como ya has visto bueno contarme seguir sigamos con con el tema contarme un poco más del world championships bueno yo creo que carlos estaría bien comentar no sé si me imagino que los mexicanos deben de estar de enhorabuena y muy muy contentos porque jon rand ha hecho como buen solidario va a donar una cantidad de dinero a la cruz roja de méxico por el terremoto donde bueno dice que por cada berri que realice donará mil dólares y por cada eagle dos mil dólares muy buena iniciativa y ha sido muy bien recibido estas declaraciones de él esperemos que los demás también a esa propuesta yo creo que deberían de mi punto de vista algo muy bonito muy solidario el pga siempre ha acompañado fíjate que hay algunos torneos que cuando pues que mandan el dinero por un hospital de niños siempre hay algo detrás pga siempre ha trabajado muy bien con el tema solidario en hospitales y temas contra el cáncer de hecho ahí está baba watson después dos problemas que ha tenido ha vuelto a la senda del triunfo donde lo vimos lo disfrutamos la semana pasada y recuerda que él con su drive rosa por cada drive que pegaba y pasaba creo que en las 300 yardas donaba una cantidad de dinero pues contra el cáncer femenino cáncer de mama creo que era exactamente es que el pia sabe siempre identificado mucho con este tipo de obras en hospitales y orfanatorios y demás y acá también van a aportar lógicamente no aparte siempre los torneos eso aportará exactamente exactamente bueno y y ahora fíjate cómo va cambiando la clasificación después de que tienes ahí delante si la tengo ahí paz y sigue adelante sergio bueno queda el segundo quedó muchísimo está abriado yo de sexto y ram también en sexto lugar fíjate que la hermana está cerquita y cómo va cambiando cómo va cambiando la clasificación en cuestión de minutos en esta primera jornada donde bueno la verdad es que hay mucho mucho movimiento y chris que el británico que se va con menos 4 la verdad es que disfrutar en ese estos momentos ahí carlos debe ser fantástico no es fantástico tu ver estas estos jugadores por lo menos había un grupo que salía ran salía tomás salía dos y un dos o sea tres jugadores top ganadores saliendo juntos correcto vale la plata que tú pagas por venir ese torneo y cómo se siente no tú no te han podido cobrar porque vas de prensa o sea no me fastidies si te han cobrado ha habido ahí un problema no te tienen que haber cobrado no 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 cómo se siente uno cuando se encuentra en ese partido cómo se siente uno cuando se encuentra en ese partido viendo gente que no tú no habías visto a ninguno de ellos jugar en vivo nunca nunca esta es la primera vez cómo te has sentido macho te ha dado ahí una torneo me tocó te has querido salir rápidamente a jugar tú también con ellos o cómo mira que no estoy diciendo que aquí me tiene sufriendo a la altura donde camino un poco así que mira tenía ganas de jugar iba a hablar con Jorge casualmente para decirme que me permitía jugar pero qué va veo todo muy duro bueno otra de las cosas ayer se jugó por casualidad se jugó ese proán habitual o por ser campeonato del mundo solo era entrenamiento carlos cómo no escuché si se jugó ayer un proán no tengo entendido que no porque habitualmente pga como el tour europeo normalmente yo tengo un proán pero ayer no escuché ningún proán vale te lo digo porque bueno hacer campeonato del mundo puede que no los cuelguen vamos no sé tú sabes que muchas veces los prueban hay muchas marcas comerciales que apoyan y que que están ahí y bueno que suelen jugar por gente muy conocida del país en este caso o cercanas no exacto normalmente lo hacen pero pienso que para este si no lo hicieron porque no tuve información de que eso haya ocurrido qué tenemos que tenemos para los próximos días que tenemos exactamente para mañana porque nos vamos a ver al final del día pero que tenemos para mañana bueno esto acuérdense que como no hay corte vas a ver lo mismo o sea lo mismo el grupaje va a ser como básicamente una rutina los cuatro días pero van a irse amoldando porque muchos de ellos ni han practicado en la cancha se han atado su juego corto esto y dando drivers pero jugar jugar en la cancha estuve leyendo a speed que no lo ha hecho y me imagino que hay muchos que no lo habrán hecho tampoco entonces a medida que van pasando los días van a ir amoldando al campo y a la altura seguro que habrán venido habrán llegado antes que tú para amoldarse a esa altura no es sencillo ha habido mucha prensa también con ellos muchas entrevistas muchas cosas ha habido mucho movimiento eso aquí y pienso que eso ha sido parte del asunto que no ha habido tantas prácticas prácticas ahí mismo en los green en el juego corto oye Chicho yo sé que quieres hablar pero nos tenemos que ir que vamos justito con el tiempo ¿vale? y te dejo a la vuelta y recordar recordar simplemente que hay una empresa que se llama Coaching Golf que es mía y que la menciono últimamente tras tantos programas de no hacerlo Coaching Golf se dedica nada más y nada menos que al coaching deportivo empresarial y al directivo jugando al golf volvemos ya mismo dos minutitos y sigan oyendo el resto de consejos chao chao escuchas Coaching Golf Radio juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios club y escuelas deportivas Coaching Ejecutivo, Empresarial, Deportivo y Personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e e-book español e inglés a la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Apasionante Unos consejos únicos y especiales Vamos un poquito recortaditos porque los vamos a ir haciendo a lo largo de estos días porque va a ser una edición de Sport & Golf en cuatro etapas Con lo cual vamos a cerrar hoy en la tercera parte para continuar en los próximos días Chicho ¿Qué estás deseando hablar? Yo te he visto con ganas desde que has llegado Así que venga Habla Bueno Aprovechando que está Sergio García en México Que sepan todos que fue premiado en la Gala Nacional del Deporte y estaba ausente lógicamente por estar ahora mismo en el Campeonato del Mundo El de Castellón se convirtió en la tercera del lunes pues en el protagonista en la Capital Española del Deporte que fue la Gala Nacional del Deporte celebrada en el Auditorio de la Capital de La Plana en este caso en Castellón y de los cuales pues fue galornado por la Presa Deportiva la Asociación Española de Presa Deportiva Sergio García jugador de golf lógicamente junto con Mireia del Monte Natación Alejandro Valverde en ciclismo Marcos Cooper Piro Guismo Joana Pastrana Boxeo Damián Quintero y Sandra Sánchez en karate y Nuria Márquez y Sarai Gascón Natación Paralímpica y Toni Nadal así como el Real Madrid Barcelona el Valencia Basket y el Villarreal otro premio más para la vitrina de Sergio García que el año pasado fue un gran año para él recuerda que ganó el Máster de Augusta y varios torneos más ahí estaba su posición décimo del mundo y bueno está recogiendo sus frutos y esperemos que este fin de semana pueda obtener otros frutos más como ganar en México creo que vamos a disfrutar yo creo que el golfe español está muy bien está muy bien de salud pero vamos a ver qué pasa en este Open futuro Open de España que todavía está colgado un hilo porque no se sabe los jugadores que van a acudir no se sabe hay mucha mucha laguna no se sabe nada ni siquiera cuando son las acreditaciones de prensa ni cómo va a ser el aparcamiento hay un despelote que no hay quien lo entienda pero bueno vamos a ver vamos a ver después también hay que reseñar que Miguel Ángel Jiménez también va a ser su debut en el circuito europeo senior en el Costa Blanca Master de Benidorm él está jugando el senior el Champions de Estados Unidos en Estados Unidos vamos y que va a jugar ahora también en el circuito senior europeo su primer torneo ahora también está yo creo que está pasando esa no podríamos decir que esté pasando la tercera o cuarta juventud porque es que vemos a Miguel Ángel desde hace 20 años y lo vemos igual con ese mismo juego con esa misma gana con ese swing con ese calentamiento típico en él o sea que es Miguel Ángel Jiménez auténtico auténtico estaba en la Eurogolf el fin de semana pasado que yo había estado una semana antes y me hablaban de él que que hay que tener presente que Miguel Ángel Jiménez es un atleta a pesar de toda esa imagen que tiene los estiramientos los ejercicios es realmente un atleta y sobre todo un encanto con los niños cualquier niño que se le acercan cualquier campo de golf siempre se lleva algo de de Jiménez porque es un tío encantador y si le necesitan para algo para niños siempre está dispuesto y recordemos que el máster está a la vuelta de la esquina recordemos efectivamente yo que que piensas tú como ve a los españoles para el máster bueno pues mira yo creo que veo a bueno Sergio ya lo tiene Sergio está con ganas ilusionado por qué no oye Papa Watson lo ganó dos veces Chema Lozaba lo ganó dos veces por qué no desde luego que está en las espadas en alto Rafa Cabrera es un campo que a él le gusta lo disfruta un campo difícil y John Rahn está ahora en un periodo en un proceso creo yo desde mi punto de vista que es duro pues a ver tiene ganas un jugador que ataca mucho un jugador muy agresivo Rahn va a ganar este torneo va a ganar este torneo y va a ser top 3 en el máster de Augusta y esto ha quedado grabado yo creo que puede ser top 3 top 2 incluso por qué no ganarlo pero él está aprendiendo a ser líder está aprendiendo a ser ganador porque cuando estás arriba puedes tener esa presión motivada por los medios de prensa o por el público en general John Rahn el futuro etcétera etcétera hay que saber estar ahí y esa presión él no la conocía él lo ha reconocido también es verdad él lleva 3 3 semanas sin aparecer porque se ha estado preparando físicamente incluso en todos los sentidos y psicológicamente porque hay que estar ahí él estaba fallando esas últimas jornadas también estaba muy cansado muchos torneos etcétera no ha parado y creo que le ha venido bien este pequeño parón para afrontar el campeonato del mundo y bueno yo creo que tiene las ganas tiene tiene todo para ser ganador del máster de Augusta pero creo que va poco a poco subiéndose esas escaleras va a peldoño a peldaño porque hay que saber ganar hay que saber ser líder dos minutos Carlos que no hemos tocado también a Campillo que está jugando en este torneo sí sorprende además correcto es la primera vez en el PGA él estaba en el Europa y en el Asia sí sí Jorge Campillo yo creo que es la primera vez que juega en el PGA sí es la primera vez no sé si es por la invitación o porque es por la invitación del World Wide exactamente el Championship no es por el PGA exactamente él tiene opción para entrar a la PGA bueno teniendo en cuenta que en el momento que si gana hoy tendría opción ¿por qué no? claro si gana este fin de semana ya entra ¿sabes que ahí entra? ¿ahora un poquito de él? mira vamos a ver el tema es que Jorge Campillo se está haciendo una muy buena temporada no está jugando nada mal al contrario creo que va subiendo poco a poco él estuvo en el Top Ten la semana pasada si no me equivoco exactamente en Qatar exactamente está haciendo una ha empezado muy bien la temporada está vamos él tiene ganas está bueno muy ilusionado y el mero hecho de estar ahora jugando ahí en estos 60 con estos 65 mejores del mundo entre los 65 mejores del mundo siempre va a ser bueno una motivación un plus de motivación más siempre claro y yo creo que va que bueno ahora mismo va va al bogey va más 2 creo sí va más 2 pero el simple hecho de colarse ahí dentro de un torneo que es de los más importantes del mundo el quinto o sexto del mundo es que ya el jugar con este grupo lo va a incultar es espectacular es espectacular ya te lo vas creyendo ¿no? sí, sí exacto exacto mira va más 3 se ha actualizado la página lo tengo a más 3 está en más 3 en el hoyo 10 un minuto cerrar en un minuto 30 segundos para cada uno y 10 para mí venga ah, que eso no es un minuto bueno, pues nada están calentando motores yo creo que Carlos es todo tuyo estos 10 minutos estás ahí estás viviéndolo qué envidia qué envidia ni yo mismo me lo creo luego te daremos envidia nosotros desde el Open de España otra vez muy fácil claro bueno y aquí para darle toda la información a los seguidores y a los del programa que siempre estén atentos que vamos a tener todo tipo de información del torneo y para que lo disfruten ojalá gane un español pues y que gane un español es imposible y un latino yo además los latinos escondidos pero usted bueno no y un latino también a mí también me vale y a Chicho también total pues bueno fíjate cómo va rulando cómo va cambiando que ahora Rafa Cabrera se ha colocado tercer lugar va por el hoyo 9 va a menos 3 muy bien genial sigue manteniendo el liderato el británico Chris Faisley con menos 4 y Baba Watson con menos 4 también va co-líder ya Bova está empatado en el primero exactamente nos vamos señores que no hay más tiempo no hay más tiempo no hay más tiempo lo siento mañana más ya nos hemos pasado mañana más por el mismo precio y ya veremos a qué hora y más cortito ¿os parece? vale señoras señores hasta mañana mismo que creo que podremos estar todos pero seguro que Carlos está yo también espero que chicho chau 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 escuchas Coaching Golf Radio ¿necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de Coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio 18 hoyos 18 retos 18 experiencias un campo divertido entretenido y cuidado situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua los 9 siguientes todo un reto para el jugador una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver todo completado con una magnífica academia de golf un estupendo pitch and pot un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración te esperamos www.cabanillasgolf.es cabanillas del campo guadalajara españa desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a Coaching Golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzón lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar